Hoy quisiera darte todo lo que pude dar de tener la arena y contener el filo de esta soledad Romper las horas para que el mirar atrás nos diera un instante más Volver el tiempo y verte como un niño jugando entre un matorral Te extraño y tú, que ya te vas, que te me vas Y yo sin mapas para andar lejos de ti ¿Cómo olvidar lo que viví? Bajo esta lluvia de sol Hoy quisiera hablarte y encontrarte lejos de la realidad Olvidar las penas Quedarme con tu sonrisa una vez más hasta el final Romper las horas para que el mirar atrás nos diera un instante más Volver el tiempo y verte como un niño jugando entre un matorral Te extraño y tú, que ya te vas, que te me vas Y yo sin mapas para andar lejos de ti ¿Cómo olvidar lo que viví? ¿Cómo olvidar lo que viví? Bajo esta lluvia de sol Te extraño y tú Que ya te vas Te me vas Y yo sin mapas Para andar lejos de ti Cómo olvidar Lo que viví Bajo esta lluvia de sol Tú ya no estás Te me vas Y yo sin mapas Para andar lejos de ti Cómo olvidar Lo que viví Bajo esta lluvia de sol Bajo esta lluvia de sol Bajo esta lluvia de sol Bajo esta lluvia de sol